Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo truco para la versión 1.26 y 1.29 Este truco es para tener las gafas, el sombrero y la máscara todas juntas Y bueno chicos, vamos con el video, chao chao Y bueno chicos, lo primero que vamos a hacer para hacer este truco es primero irnos a la localización del mapa Que es cerca de lo que viene siendo la playa Luego vamos a observar que podemos ver como un telescopio ahí Luego de esto lo que vamos a hacer es irnos a inventario, accesorios y nos vamos a escoger cualquier máscara que queramos En este caso yo escogí la de zombie pues porque es la que más me gusta Luego vamos a hacer como con el cosito de fuego, vamos a hacer fuego, una línea de fuego Más o menos hasta lo que viene siendo el telescopio Luego la vamos a encender y cuando estemos a punto de prendernos en llamas Lo que vamos a hacer es meternos dentro del telescopio Entonces a punto de encender nuestras llamas nos metemos dentro del telescopio Y vamos a ver que volvemos a salir, entonces nos salimos del fuego Luego vamos a ir a inventario, accesorios y nos vamos a poner cualquier tipo de lentes y cualquier tipo de gorra Entonces esto es con tiempo limitado Y bueno chicos, más que todo vamos a avanzar unos 5 pasos y se nos pondría la máscara y las gafas Y bueno chicos, más que todo esto es un truco súper súper fácil, el tiempo es ilimitado Espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like y comenten Chau chau